Hoy, 4 de diciembre del 2012, Pachuca confirma la muerte del inolvidable Miguel Calero. A casi 12 horas de haberse confirmado su muerte cerebral, Miguel Calero falleció. La noticia fue confirmada por Pachuca, el club en el que permaneció los últimos años de su carrera, a través de un comunicado, el equipo lamentó informar que sobre el mediodía de este martes falleció el ex portero. Miguel Calero fue un futbolista que marcó una gran época en la historia del club Pachuca, señala el escrito de prensa, que además informa que a partir de las 6 y 30 de la tarde se realizarán los funerales en el Auditorio Gota de Plata en Ciudad de México. Calero permaneció durante más de 12 horas con muerte cerebral, luego de una complicación en su cuadro clínico, tras una trombosis. Las complicaciones en su estado de salud se agudizaron cuando sufrió la primera trombosis en la arteria carótida del pasado 25 de noviembre. Entonces, fue trasladado de urgencia desde Pachuca, su ciudad de residencia, a la Fundación Médica Sur de la Capital Mexicana. Ese mismo día fue intervenido quirúrgicamente. Inicialmente se descartó que el ex arquero hubiera sufrido un infarto cerebral y los pronósticos sobre su recuperación eran positivos, a tal punto que el propio Natal había asegurado que su vida no corría peligro. Sin embargo, el jueves pasado, los médicos decidieron sedar de nuevo a Calero, tras notar que el edema cerebral había aumentado. Mientras el edema no ceda, la situación es inestable, declaró entonces el neurocirujano. Su caso se agravó en las últimas horas y su familia comenzó a pedir que donaran sangre. A medio día de este martes, su luz se apagó. Este es el texto del comunicado conocido en la tarde de este martes. Comunicado de prensa por Pachuca. Por medio del presente, el grupo Pachuca lamenta profundamente informar que este mediodía del martes 4 de diciembre del 2012, el máximo símbolo de los tusos, Miguel Ángel Calero Rodríguez, ha fallecido. Miguel Calero fue un futbolista que marcó una gran época en la historia del Club Pachuca. De la misma forma, se comunica que hoy a partir de las 6 y 30 de la tarde serán los funerales en el lobby del Auditorio Gota de Plata. Agradecemos a todos sus muestras de cariño, apoyo y solidaridad para con él y su familia. Atentamente, Dirección de Comunicación, Grupo Pachuca. Paz en la tumba de Miguel Ángel Calero. Hoy, Miguel, te has convertido en una gran leyenda. El Calero Calero resonará por muchos años más en las tribunas y tu nombre será perpetuado a través de los años. Y estamos seguros que a nuestros hijos y nietos alguna vez les contaremos tus hazañas. Las hazañas de una leyenda llamada El Cóndor. Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos Cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba ¿Cómo podré aparatar de mi mente esa mirada? Que me decía enamorada, soy la más feliz del mundo Te pienso a cada instante, no sabes cuánto te extraño Este vacío se ha convertido en un calvario Donde pago la pena de no tenerte a mi lado La corona de espinas que me tiene el corazón atado No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor